¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias a todos y a todas por acudir a esta concentración que ojalá nunca hubiera tenido que convocarse y que sirve para manifestar nuestra más rotunda condena y repulsa a la tragedia del pasado fin de semana. Como ya tristemente conocéis, la noche de sábado al domingo un hombre acabó con la vida de 50 personas y dejó heridas a otras tantas en una discoteca gay de Orlando. Convirtiéndose este acto de odio en uno de los más graves que hemos sufrido en mucho tiempo, si no el que más. Una tragedia que aparentemente nos pilla muy lejos, pero que todos sabemos que no es así y del que ninguno, ninguna de nosotros y nosotras estamos libres en ningún momento ni en ningún lugar. No podemos permanecer impasibles ante tragedias de este tipo. Es momento de reflexionar y preguntarnos por qué siguen ocurriendo y qué hay que hacer para que no vuelvan a producirse nunca más. La solución que se nos ocurre es una apariencia sencilla. Educación. Educando desde el respeto y la igualdad en todos los ámbitos, esta utopía de la convivencia en igualdad podría convertirse en realidad en muy poco tiempo y eso es trabajo de todos y cada uno de nosotros y de nosotras. Unamos nuestras voces en un silencio atronador que les recuerde que no nos asustan, que no nos van a callar, que hoy más que nunca nos hacemos visibles como única respuesta posible ante todo este sinsentido. Sirvan para acompañar este silencio estas palabras de Mathilde Ducerkin. Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando, soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas. Y ahora sí, guardemos un minuto de silencio como señal de respeto y solidaridad a todas las víctimas de Orlando. Gracias. Gracias. Gracias.